Primero hicieron la yunta y pegaron la carreta Primero hicieron la yunta y pegaron la carreta Fueron a tarde no va Hoy dura estaba la seca, las vacas en el corral Bramaban y daban tristeza Eres el bien coronado y chiquito de quince años Enciñaron los caballos Y del muchacho montado también cargaban pistolas Y treinta, treinta plateado Cuando estaba ya buscando Ezequiel le dice a su hijo Tú ya eres un hombrecito Escucha lo que te digo Por mi culpa nunca has ido al pueblo Ahí está mi enemigo Fuiste tú para mí Un amor muy grande Al que no es de olvidar Al que no es de olvidar Aunque ya sea tarde Porque tienes dueño y yo estoy igual Al otro los besos que me ibas a dar No sé dónde estarás No sé dónde estarás No sé dónde estarás No te he vuelto a ver Tal vez recordarás Tal vez recordarás Lo que yo te amé O si habrás llorado como yo lloré O si me olvidaste O si me olvidaste quisieras saber Ya bastante he preguntado Que si sabes dónde vives Me lo digas Y lo que me han informado Que te encuentras tú muy lejos Y que estás comprometida Vivir contigo es pureza y bienestar Siempre agradarte para siempre de verdad Dándote gloria y froncelo en tu amargura Para extasiarme en tu triste soledad Yo te he entregado mi humilde corazón Pero tú en cambio me has hecho llorar Pero no importa Te entrego toda mi alma Porque tú eres a quien yo he de amar Tú eres toda mi única ilusión Porque te quiero y te venero con fervor No desconfíes que serás mi eterna dueña No habrá en el mundo quien te quiera como yo Música 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 Gracias por ver el video.